Y déjeme contarles que la red Bolivisión y los canales afiliados a la red de noticias AlvaVision se suman a la tercera versión de los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales que se realizarán en Panamá 2017. Hoy vamos a presentarle la historia de Francisca Miranda, nacida en Santa Cruz y por supuesto, es más conocida, cariñosamente la dicen Panchita. Ella participará de estos Juegos. Veamos. Que corre vida por mis venas, que corre vida por mis venas Puedo leer, puedo escribir, puedo hacer lo que tú nunca imaginaste Francisca Miranda nació hace 37 años en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Cariñosamente conocida como Panchita, es la menor de cinco hermanos y vive con su mamá Marcelina quien la apoya incondicionalmente su pasión deportiva, que es la gimnasia rítmica. Fue muy triste a un comienzo porque para llegar a asimilar el dolor para nosotros era muy grande. Solo Dios sabe cómo hemos podido vivir nosotros. Francisca es el orgullo más grande de su madre por todos los logros que alcanzó la razón de su vivir. Yo doy gracias a Dios que me mandó esta niña para seguir adelante porque yo, si no fuera mi hija, creo que ya no estaría aquí en este mundo. Panchita es atleta de Olimpiadas Especiales desde los 14 años y entrena con mucha dedicación y compromiso diariamente. Esto se ha reflejado en sus participaciones en competiciones a nivel local, nacional e internacional. En el año 2010, si no me equivoco, y en el 2015 participó en Los Ángeles también, donde obtuvo medallas y muchos logros. La verdad que recién en el 2015 pude acompañarla a Los Ángeles y la verdad que allá todas brillaron y una de esas estrellas fue Panchita. Panchita lleva una vida dedicada al deporte, sin dejar de lado los quehaceres de la casa y la colaboración a su señora madre. Yo me presto a las seis de mañana, me baño, me piso mi cara, mucha gente que hay en la casa, con una camadita bonita, con una camadita así. Yo lo duro a mi mamá. ¿Y a qué hora vas a entrenar? ¿Cuánto tiempo entrenar? Yo me voy a las dos a las tardes. Yo estoy contenta y estoy feliz. El deporte la llevó a conocer muchos lugares donde pudo brillar y triunfar. Fijé dos veces a la paz, dos veces dejé a esta hija, dos veces azúcar. Fijé a estar dormido, fui a la paz, saqué mi mevisa, yo solita. Y ahora contame, ¿y estas medallas? ¿De dónde son estas medallas? Esta es la manada que usted no dio, me gané plata y oro. Un reto más se avecina en la vida de esta triunfadora y detrás de ella la emoción y el apoyo de todo un país que se siente orgulloso de ser representado por Panchita. Me voy a ir a Panamá y me voy de 20 de abril. ¿20 de abril te vas a entrenar? Sí. ¿Qué pasaste? ¿Vas a ganar la medalla de oro? Me voy a ganar la medalla de oro. Son más de 800 atletas que irán en busca de la apreciada dorada en nueve diferentes disciplinas en Panamá. 800 ejemplos claros de que todo se puede lograr en la vida. Uno de ellos es Francisca Miranda.